Este canal nos hace responsable de las opiniones realizadas por el personaje que lo presenta. ¿Qué? ¿Por qué no? Pues porque no nos sale de los hue... y punto. ¡Las Reviews de White Lion! Muy buenos chicos y chicas, bienvenidos a Mundo Terror Kruger y bienvenidos a las Reviews de White Lion. Sí. Hoy toca la película, tanto de comedia como de terror, al estilo Sky Movie, Stan Helsing. Exacto. Así que, bueno, ¿quieres recomendar tu canal o algo, White Lion? No, no te... Ya, si quieren que se suscriban, si no, es igual. ¿Tienes ahí tu bebida o algo y brindamos? Sí, tengo el agua. Por cierto, estas críticas patrocinadas por Monster. A ver, va a haber una parte sin spoilers que lo podrá hacer Froggy y luego los dos entraremos en materia con los spoilers, las referencias, etc. Así que, ¡empiezo, maestro! Vale, pues a ver, pues, qué decir de esta peli. Esta película, está claro que es una película parodia, la verdad. Una película parodia que no ha intentado recurrir a los chistes fáciles como los pedos, como pueden ser caídas, como pueden ser gags, que personalmente a mí no me hacen gracia, que es algo que yo sí valoro en esta película, la verdad. Pero ha habido momentos incómodos. Ha habido momentos así, incómodos. Ha habido momentos que yo ya he visto en otras pelis y que yo ya estoy cansado de ver. Han habido así cosas que no me han gustado de la peli, pero es una peli que por lo menos no se te hace olvidable. ¿Y cuando la viste, qué impresión te dio? ¿Cuándo la viste, qué impresión me dio? Bueno, pues, de primera, bueno, la pasé bien, es de confesar que la pasé bien, la verdad, pero cuando ya pasa el tiempo, ya uno se va haciendo más adulto, pues ya empieza a analizar más profundamente los chistes hechos con diálogos y tal, y ya no es lo mismo, ¿sabes?, que cuando uno la ve de pequeño. Exacto. Y bueno, ¿cuál es una cosa más? Y qué, y solo puedes decir, ¿qué tres momentos favoritos tienes? ¿Qué tres momentos? ¿Cuándo actúan los monstruos cantando, haciendo parodias de IMC, está bien? Por otra parte, hay momentos en los que he dudado, en los que no he sabido decirte, ¿cuál me puede gustar más? El de la Cucaracha no está mal, y a ver, ¿cuál más? Y los momentos en los que aparecen los monstruos. Y, y no sé, ¿te ha aparecido, cuántas referencias a películas de terror y misterio has podido pillar? Pues, lo he visto a las colinas que tienen enojo, La Última Casa a la Izquierda, Pesadillas en el Mestrín, por otra parte, Salvando al Sol, Dado Ryan, en las películas que ha dicho el protagonista parodiada de Eduardo Manos Tijeras, El Sexto Sentido, etc. Yo he pillado también que habían dicho también la maldición de Wes Craven, las cosas del pantano, entre otras muchas más que había mencionado. Ah, sí, Halloween, La Cosa, The John Carpenter, ¡guau! O sea, es un refrito de muchos easter eggs de películas. Sí. Yo diría que si tuviera que quedarme en un top de lo que ha hecho Sky Movie a películas como Casi 300, ¿cuál es más? Spany Movie, ¿cuál más? las dos parodias de los Juegos del Hambre, la parodia del Corredor del Laberinto y esta, yo me quedaría con la primera de Sky Movie, me quedaría con Casi 300 y con Stan Gelsi. ¿Cuál sería tu top 3? ¿De películas parodias? Sky Movie 4, y pocas más la verdad de parodias, así no no me han acabado convenciendo casi ninguna más. Y bueno, pues, ah, por cierto, la nota es importante, ¿qué nota le diste al terminarla? Pues le di el 5, ¡Uy! ¡Rosando casi un suspenso! Mira, con lo bien que me lo he pasado, mis tres momentos favoritos han sido la persecución al estilo Los Simpsons, solo faltaba la música con los monstruos de por medio, mi segunda parte favorita es el concurso de karaoke, y el tercero es Los momentos calientes con las novias de Drácula. O sea, lo siento mucho, pero es que sentí que esta película era demasiado porno, demasiado, o sea, desde las novias de Drácula, las novias de los protagonistas, joder, que en serio se me puso tuve que hacer una pausa y aprovechar, joder, o sea, en serio, o sea, casi ni me había visto esta película en años, yo sé que la tenía descargada, pero que nunca la había visto y tras verla, joder, joder, es que no se entiende que fuera ni aventura, ni comedia, ni terror, parecía acción y porno, ya está, o sea, sentí eso. Ah, y si nadie se ha dado cuenta, sale nuestro protagonista de Scary Movie, el viejete que todos le dicen, el Leslie Nielsen de la franquicia Aterrifa como puedas y también de Super Hero Movie y ahí lo tuvimos como una buena parodia del C.O.B. que me sorprende verle aquí disfrazado de mujer. Sí, disfrazado de mujer y no se sabe si es que está disfrazado, si resulta que es trans, si resulta que es una mujer de verdad, o sea, no se sabe. No, no, Leslie es hombre, pero lo que pasa es que aquí ha querido hacer la coña de ser mujer. Que no se le nota nada, o sea, el cambio. O sea, se nota del ejemplo del anterior. es que se nota demasiado el careto suyo. bueno, ahora sí, empezamos en los spoilers. Spoilers, spoilers, spoilers. Vale, quien no la había visto, por favor, que se la descargue y se la vea inmediatamente. La tenéis disponible también en YouTube, que lo sepáis. Vale, ¿cómo podíamos arrancar tú y yo, Froggy? en serio, digamos que empieza un poco el rollo de la mitología Van Helsing, ¿no? Sí. Y que el chaval pues está trabajando en un videoclub que debe pasta no solamente a su jefe, sino a sus propios colegas y a su novia. Vete tú a saber en qué fregado se habría metido, aparte de los porros, y las parodias al Sexta Sentido, a E.T., al Soldado Ryan con títulos pornográficos. O sea, por eso he dicho que esta película va más por el porno. O sea, ya no es por los desnudos, por un tío que se masturba viendo a la gente, que es un nativo americano, no, 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 no. Es que hasta los títulos que hay en ese video son todos pornográficos. Lo siento YouTube, pero si me escuchas diciendo esto, adelante, si tienes huevos. Pues eso. Y de repente aparecen las parodias de Freddy Krueger, que es mi favorito de todos, aparece la parodia de Chucky, de Michael Myers, de Jason, de Hellraiser, bueno, quien sea fanático del terror y fanático de Scary Movie, quien no querría ver esta película, en serio. Todas las movidas paródicas que van pasando hacen que sea muy disfrutable. Estamos hablando ahora mismo con el spoiler, Robby, tú si quieres puedes también ir participando. No ha habido momentos en los momentos, tipo pornográfico, a mí, o sea, se me han hecho súper incómodos e innecesarios, la verdad. Uy, ¿y eso por qué? Es algo, o sea, ya cansa, ¿sabes? O sea, si dicen en una peliquería como unos muñecos, dicen, bueno, te ríes al menos, pero es que ya, a mi opinión, ya cansa, es más de lo mismo, ¿sabes? y no, y ya no... a mí, no sé, a mí no me ha molestado ni me ha cansado. Ya. No sé, yo no sé la película muy triple X. Pues a mí, pues sí, me lleva a molestar, me lleva a molestar, la verdad. Y no sé, algo más que quieras, no sé, aportar a la peliculita, más spoilers, ir argumentando un poco la trama. La trama, básicamente, no hay, solo nos colocan en el problema de la historia, unos que ya envían una fiesta a Halloween y boom, por un... el tío este tiene que devolver los vídeos, que, spoiler, acaba despedido, o sea, no se dio de nada a lo que han hecho, o sea, y no logran ir a la fiesta. ¿Sabes? Sí, pero me refiero a lo que va transcurriendo a lo largo de la trama, aparte de que tenga que entregar, o sea, es un tío que pertenece a la dinastía Van Helsing. Exacto. De hecho, no paran de repetir ese nombre un millón de veces. Ah, que tú eres Van Helsing. No, Stan, no, tú eres Van, Stan. Exacto. Lo repiten a un millón de veces, la verdad. No sé, a mí me gusta, de hecho, tiene referencias a la película Van Helsing con el actor de los X-Men, con el Hugh Jackman, que, que cuando termina la película y se pone el sombrero y el chaleco, me recuerda a esa película. De hecho, en vez de salir todos a caballo, van en el taxi y hay un estribillo de la banda sonora original de la película Van Helsing del 2004. Justamente. O sea, mi cabeza y el hijo ¡Bum! Sí. O sea, estaba yo que no me lo podía creer. Haces referencia a esa película sabiendo que no es terror puro en sí, que es una película de acción y aventura con toques de terror. y vas y me pones easter eggs a ese Van Helsing. No al de Drácula. No. Al que es un científico. No. Me pones al cazador. Hijo de puta. Me habéis tocado el cocoro, la patata. ¿Y tú qué no te la has puesto a la peli? Mira, por la primera vez que la veo, la he disfrutado. Y sobre todo, el momento Van Helsing del actor de López, ¿no? ¿Qué quieres que te diga? ¿Adivina qué nota le podría poner? Yo que sé, un 10. ¡Uy! ¡Casi! Un 9. ¡Casi! Un 8, un 7. Un 8 y medio. Hombre, aquí sentí que Nadia es el mejor que los muñecos, la verdad. Si llegaran a tocar más guiños y tal, habría hecho un póster de esta película y lo habría colocado como tú, al mismo estilo, este es un y ranking de series que se han llevado el 10. Claro. No sé, mira, yo voy a seguir argumentando un poco la trama porque hay mucha gente que no sé si se habrá visto esta película. Aparte, como bien Froggy ha mencionado, el chaval tiene que devolver unas películas, pero es que o las devuelve o se queda sin el trabajo. A medida que va avanzando la historia, que por ejemplo hay un fuerte guiño que te cagas a la batampa de Texas, que es el autoestrutista, que se le llaman el carnicero, pues, oye, que vemos que luego menciona que habían matado, también hay guiños a, sé lo que existe, es el último verano, a destino final, y claro, pero ¿qué es lo que pasa exactamente? Pues que estos monstruos y estos asesinos en serie van detrás de Stan porque es el último que queda de la dinastía Van Helsing, entonces van a por él para matarlo, para que los monstruos gobiernen sobre los humanos. Entonces, bueno, tú dirás, pero eso es muy cliché de una película de monstruos con acción, ¿qué pinta eso en una comedia paródica? Bueno, aparte de que es una parodia de muchas parodias y de otras películas que parodian más de lo mismo, mezclas acción, mezclas porno y terror y tienes Stan Helsing. O sea, en vez de llamarse Pan Helsing la parodia Stan Helsing. O sea, más a huevo no lo puedes tener. Y afirma, me recordó también ha habido guiños abiertos hasta el amanecer. ¿Qué más? La película esta de Eddie Murphy que se llama La mansión encantada. O sea, ha tenido un montón de guiños y de hecho es que lo siento pero es que las novias de Drácula lo siento pero es que me provocan demasiado y si tengo que quedarme con una de las novias de los protagonistas me quedo con la rubia lo siento. Muy simple, muy tontita, me hace un montón de gracia y cada dos por tres menciona algo más sexual que la otra porque la otra es de calladita estás más guapa. Y aparte la rubia menciona cosas sin puto sentido. Eso sí, me hizo gracia que un ratón se le metiera por debajo y le hiciera tener un mínimo gaspo. Y que luego haya... Eso no es lo que tú comentas como pero filia. Y eso no es... Ah, no, 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 perdón, que me he equivocado. Oh, filia. Digo que el ratón lo más sorprendente a mí, lo que me ha sorprendido es que la chica de esta luego resulta que el ratón es su amigo y digo ¿y cómo lo ha podido ver? Es que son cosas sin sentido pero que acaban haciendo la gracia. O sea, de verdad, si queréis pasar una buena tarde o una buena noche con amigos, tenéis birra y queréis poneros a tope con la comedia al estilo American Pie, al estilo Scary Movie, pero ¿por qué me dices que el tipo American Pie por el sexo y por las tías buenas, ¿no? Pues Stan Helsing es vuestra. Exacto. Stan Helsing totalmente recomendable. ¿Tú la recomiendas para una fiesta de futuros borracheros? Sí, para verla colgada, sí. Mientras esté colgada, mientras... Si no, no. Vale, yo también la recomiendo en ese sentido. Seguro que luego esto se lo recomiendo a unos cuantos colegas y dirán, nada, ¿por qué no? Por la curiosidad. Exacto. Así que lo siento si no hemos comentado más de lo mismo, pero es que solamente con lo que habéis visto del trailer, las referencias que hay, vosotros miráoslo por vuestra propia cuenta. Más spoilers no podemos soltar, porque la película es muy auto-spoiler. Claro. Y aparte de una peli que se te queda en la memoria si alguna frase, algún chiste, ¿sabes? Por ejemplo, el de Sammy Boy, el perro que atropellan, mi pregunta es, ¿qué cojones hacía el tío este que conducía la caravana o el camión o lo que cojones sea, mientras el perro estaba ahí de paranda andando, o sea, ¿qué narices hacía el tío? O sea, le echan la culpa de que se han atropellado pero el tío no iba al lado de él, esa es mi pregunta. Y encima con el perro medio atropellado y con ganas de carne cruda humana, me recuerda a una película de Stephen King que se llama Cujo, el perro asesino. Te lo iba a decir ahora mismo, te lo iba a decir ahora mismo. Dios mío, o sea, más a huevo es que no puede estar. Eh, solo habría faltado el payaso B. Sí, hubiera habido ahí una referencia como en Pesadillas. Exacto. Y bueno, hacemos una pausa. Aquí la crítica de Stan Helsing. Miren. Chau.